Bueno, cada vez, estamos rompiendo un poco más esta barreira, los espacios sonidos, esto es una barreira. Pero hay que seguir, llegando para sentirnos de que eres digno de bailar. Parece que hay gente con camisolas ahora, pero hay que seguir, para quien quiera, para ver dónde está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!